Y estamos trabajando para conseguir una revancha con Yerbonta Davis. No puedes jugar boxeo. Es presentado por J&E. Tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924 Ponte tu seyer. Los mejores guantes orgullosamente mexicanos. Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones. Y ahora disponibles para ti en seyeresports.com Ponte tu seyer. Mi querido Pitbull, un fuerte abrazo desde Las Vegas, Nevada. Donde próximamente llegas a una de las peleas más importantes de tu carrera. Hola, ¿qué tal Ernesto? Gusto en saludarte. Y claro que sí, ya nos merecíamos una oportunidad de esta magnitud. Y bueno, ya que nos la dio Alhaimon, PBC y Showtime. Con mi empresa que es igual, Sean Gibbon, Simani y Pacquiao. No la vamos a desaprovechar y para eso nos estamos preparando. Y ya estamos a punto de finalizar esta preparación para llegar a Las Vegas. Y dar de qué hablar el próximo 29 de julio. Querido Pitbull, si uno analiza la carrera, vertiginosa hay que decirlo. Uno repasa a Diego Magdaleno, un nocaut bestial. Luego derrotas a un invicto, el argentino Matías Romero. Luego el bandido Vargas, un legendario peleador mexicano. Luego viene Yerbonta, en donde muchos te vimos de perdida empatar. Y luego el zurdito Ramírez. Esa carrera que es tan grande hasta el momento. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué le dirías tú a ese niño que soñó con ser campeón y que va en buen camino? ¿O piensas que ese niño estaría orgulloso de este Pitbull? Pues ahora sí que es algo complicado que responder, ¿no? Porque pues de niño uno sueña, ¿no? Yo creo que todos tienen sueños y metas que lograr o que quieren lograr, ¿no? Muchos las logran, muchos no. Y bueno, pues en mi caso, pues gracias a Dios se ha ido dando bien las cosas a que nos hemos tenido que someter al trabajo duro al día a día. Y bueno, pues por otra parte de que, o sea, todo lo que he conseguido, pues es como te comento, gracias al trabajo. Pero si ese niño, ese Pitbull chiquito, ese Pitbull niño, está contento con lo que ha hecho el Pitbull grande. Sí, sí, claro. Sí, ahora sí que todo es gracias a Dios, ¿no? Ahora sí que uno tiene que trabajar para irlo consiguiendo. Ahora sí que los tiempos de Dios y el camino de Dios son perfectos. Y bueno, ahora sí que nosotros ya nada más nos toca trabajar y ir sacrificándonos para poderlo obtener. Y bueno, es lo que yo hago. Pitbull, vas en la cuestelar de la pelea de Errol Spence Jr. y Terence Crawford. Vas contra Cabrera, que es un 21-07 knockouts. ¿Cuál es el significado de ser la cuestelar, pero además analiza al rival? Porque me parece que la gente no está entendiendo que es un reto muy complicado, ¿eh? Sí, fíjate que muchos, más los críticos, ¿no? De todo tipo, o sea, sea conocedor del boxeo, no sea de conocedor del boxeo. Creo que siempre va a haber la crítica, por muy mínima o por muy grande que sea. Pero yo creo que Giovanni Cabrera no tiene ni un pelo como dijéramos de tonto, ¿no? No porque sí va invicto, no porque sí agarró el reto frente a mí. Sabe que es una buena oportunidad al ganarme. Y bueno, creo que está preparando para eso y para más, ¿no? Sabemos que al ir invicto en sus 22 peleas, pues no es fácil. Ahora muchos lo demeritan su trabajo porque no ha tenido pues grandes peleas con los grandes nombres, ¿no? Contra un Heini, un Lomachenko, un mismo Yerbonta o qué sé yo. Pero pues es un gran peleador que está igual rankeado dentro del boxeo a nivel mundial. Y bueno, es un gran nombre. Sí, porque no podemos olvidar a los rivales como René Tellez Girón, hombres que han dado sorpresas grandes. El mismo Gabriel Flores Jr., un peleadorazo al que le ganó. Hablando de lo siguiente para la carrera del Pitbull Cruz, y es como decimos en México, Pitbull al Chilaquil. Heini, Shakur, una revancha con Yerbonta. ¿Cuál de esos tres nombres es lo que más mueve tu corazón, tus fibras más íntimas? Te repito los nombres. ¿Cuál te mueve más? Devin Heini, por todos los títulos de la 135. Shakur Stevenson, un peleador que sin duda es peligrosísimo, o una revancha con Yerbonta Davis. Pues yo creo que en lo personal y en lo particular es lo que queremos y estamos trabajando para conseguir una revancha con Yerbonta Davis. Ahora sí que es lo que, en lo personal y el fanático es lo que quiere ver, ¿no? Juan Manuel Dinamita Márquez y muchos legendarios peleadores han dicho que en el momento dado que Canelo se vaya del boxeo, el siguiente rostro del boxeo mexicano está entre tú y Jaime Mugía. ¿Estás preparado para cargar con esa enorme estafeta de ser el rostro del boxeo mexicano? Sí, claro. Ahora sí que yo me siento apto y con amplias capacidades físicas y mentales para asumir esta gran responsabilidad que conlleva el ser un ícono y una cara referente dentro de un deporte que le ha dado mucha gloria y mucho de qué hablar al mundo del boxeo a México. ¿No? Entonces me siento yo capaz de poder asumir esa responsabilidad. Mike Tyson dice, el pitbull es como yo, nada más que más chiquito. ¿Qué opinas? Que Mike Tyson diga, este es como yo, aguerrido, de huevos, de garra y pelea como yo. Pues es algo, algo, o el extra de motivación de que pues una leyenda de la altura de Mike Tyson reafirme algo, ¿no? O sea, sabemos que no cualquiera lo hace o que no cualquiera lo expresa y bueno, pues qué mejor que Mike Tyson nos reconoció de esa manera y que, como dice, no lo hizo con bases y fundamentos, sino nada más lo hizo por hablar o porque andaba deprimido, qué sé yo, ¿no? Pitbull, alguna ocasión te llamó un pequinés, te dijo Ryan García, un perrito pues chiquito inofensivo. Después de lo de Yerbonta, es obvio que tú luciste mucho mejor contra Yerbonta. Sigue siendo una espinita clavada, sobre todo por el reto, Ryan García, eventualmente en 140 o en un catchweight, porque creo que tú eres un hombre de pocas palabras, pero lo que dices con la boca, como decimos en México, lo sostienes con los huevos. Sigue siendo una espinita para ti. Fíjate que no es espinita, ahora sí que yo, como decimos aquí en México, las piedras que me estorban en el camino las voy pateando, ¿no? Para que no haya trabas en mi carrera y bueno, pues si él quiere la pelea, pues que se siente igual con mi promotor y yo estoy aquí listo en 135 y no tengo ningún problema. Qué chingón. Analista, el pitbull, analista, Errol Spence Jr. y Terence Crawford, eres la coestelar, ¿para ti quién gana y por qué? Pues no tengo amplio favorito para esa pelea, sabemos que los dos están en su gran momento, estoy 50-50 y creo que es una pelea que les llega en un momento adecuado a ambos peleadores, pero yo creo que el que vaya mejor preparado es el que se va a llevar pues todo a casa. Eres un cuate que jala masa, que jala a la mexicanada, a la paisanada y van dos preguntas en una. ¿Qué opinas de los comentarios tan negativos de muchos periodistas que son cabrones, hay que decirlo, que le tiran a todo éxito de México? México acaba de ganar la Copa Oro y dicen que vale madre y yo no entiendo con el deporte qué pasa de los analistas mexicanos. Si pierde porque pierde, si gana porque gana, ¿qué opinas de que la gente le tire tanto al fútbol mexicano que de por sí no gana ni madre y cuando gana le tiran? Pues mira, yo ahí pues desgraciadamente no, luego digamos si el fútbol, lo que sea, pero yo creo que igual deben de ser exigentes la afición, porque como dicen, igual por ellos están ganando lo que es un taco como uno, por uno van y llenan esos estadios, esas arenas, por uno dejan de ingerir cualquier antojo para ellos, para satisfacer digamos su necesidad de vernos arriba del rino o jugar, para que pues uno no le ponga el enfoque o el empeño que debe, que merece que la afición sea correspondida. Entonces, pues yo creo que las críticas siempre van a estar al borde del día, la orden de cualquier persona y sea buena o sea mala, pues siempre va a haber, nunca uno va a tener a gusto a nadie, sea del mismo medio, lo haya practicado o no lo haya practicado, siempre va a haber de dónde le tiren a uno hasta por lo mínimo. Dos cositas para dejarte ir porque sé que tienes compromisos y te reitero, no sabes cómo disfruto el llamarte un amigo, he seguido tu carrera y la verdad que me emociona verte crecer tanto. Seguramente tú entiendes que no puedes jugar boxeo, nos ven millones de mexicanos acá en Estados Unidos y millones de latinos hispanoparlantes. Tuve la experiencia nada grata, Pitbull, de que me llamaran el hindú, ¿tú sabes por qué me decían el hindú? El indocumentado, cabrón, así me decían el indocumentado. Y es muy jodido estar sin papeles en este país, sin familia y sin nada, claro, o ya puedes decir que soy gringo y mexicano, está bien, pero ¿qué le dice a toda la raza que paga el boleto, que va a pagar el pay-per-view y que seguramente motivados por ti, ¿qué le dices? Porque tú le vas a traer un pedazo de México a esta raza acá en los Estados Unidos cuando llegues a Las Vegas. ¿Qué le dice a ese público tan leal y que tiene, pues, tan arriba al boxeo? Pues mira, yo como lo he dicho, ¿no? Desde después de esa pelea que noté el impacto de la gente, del cariño y el recibimiento, más que nada de la gente, pues, latina. No sabemos que es un público dentro del mundo del boxeo muy exigente y muy reconocedor, que no fácilmente la puedes engañar o dormir con algo que no le quieras hacer creer o hacer ver, ¿no? Entonces, pues, yo estoy de todo corazón agradecido con ellos, con todos los latinos y con todo el mundo. No por las muestras de apoyo, sino en general, ¿no? O sea, desde lo mínimo hasta lo máximo. Y, pues, como yo lo he dicho, yo en cada presentación que yo haga en cualquier parte del mundo, pues, yo voy a desquitar, pues, ese centavo de dólar que toda la gente, pues, se limita para poder pagar un boleto, para poder pagar el pay-per-view. Yo lo voy a desquitar para que el ganador sea el público. Cierro con eso, querido Pitbull. Hasta dónde te pone, y hay que decir, de amigo a amigo, es que hablamos tú y yo al Chilaquil siempre. De amigo a amigo, hasta dónde te pone hasta la madre la prensa. ¿Por qué ha cambiado tu vida, Pitbull? Desde que derrotas a Diego Magdaleno, seguramente gente que ni volteaba tu carrera, puta madre, están entrevistándote, buscándote. Y previo a la pelea es muy jodido. Y lo platicaba con un buen amigo, Martín, que está aquí, y gracias a él tenemos la entrevista. Qué difícil deben ser los tiempos. Hasta dónde es necesaria la prensa, y hasta dónde te pone a ti hasta la madre decir, puta, es que son muchas entrevistas, y yo lo que quiero es o entrenar o descansar, porque los que peleamos alguna vez sabemos que te enfocas en la pelea, y también el descanso es importante. ¿Hasta dónde ha cambiado tu vida, y qué tan difícil es lidiar con la prensa? Pues fíjate que tenemos que aprender, ¿no? En mi caso, pues, yo tuve que aprender a tener mis tiempos, ¿no? Ahora sí que mi tiempo para comer, mi tiempo para mi esposa y mis hijos, mi tiempo para estar descansando, mi tiempo para la prensa. Ahora sí que mi tiempo para todo, ¿no? Como bien lo comentas, gracias a Martín, es que se pueden llevar a cabo estas entrevistas, pero antes de a ustedes darles acceso conmigo, él me pregunta los días y los horarios. Ya sobre eso trabajamos, porque pues también yo no los puedo atender en un horario donde yo estoy entrenando, ¿verdad? Sería algo absurdo y algo difícil de poder llevar a cabo. Entonces, pues es así como se coordinan las cosas, y si en algún momento a Martín no puede coordinar por X o por cualquier cosa, me avise y lo posponemos por otro día. O al contrario, si yo no puedo ese día, igual, se lo comento luego a Martín para evitar las cancelaciones a corto tiempo. ¿Te da miedo perder la humildad? Hablando de la prensa, ¿te da miedo perder el piso, pitbull? A todos nos ha pasado un momento de ego, ¿cómo lidiar con que no te llegue ese ego y te maree? Pues gracias igual a mi esposa de que, pues como tú dices, en algún momento yo creo que llega esa espinita de que se le quiera subir a uno de cualquier tipo, ¿no? Ahora sí que luego uno lo hace sin pensar o cuando, en el momento inesperado. Entonces, pues aquí tengo a mi esposa que está conmigo 24-7 y pues que sabe cómo era antes de llegar y ahora que ya he llegado, pues me ayuda a controlar esos niveles de que se me suman, ¿no? Te mando un abrazo lleno de agradecimiento, gracias por tu tiempo y nos vemos en Las Vegas, aquí tienes tu casa y aquí tienes un amigo. Gracias, pitbull. No, al contrario, gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo! ¡Gracias! ¡Gracias!